Bienvenidos a la última carrera de las G-Series BPA, el campeonato de velocidad sobre hielo más importante del sur de Europa. Última carrera de las G-Series BPA 2011, cinco carreras que hemos conseguido disputar en el calendario previsto, emoción hasta la última carrera. A nivel de pilotos ya habéis visto que en cada carrera tenemos una sorpresa. Nombres ilustres, ¿no? Nombres ilustres que han disfrutado de la experiencia de pilotar sobre hielo y han dado un espectáculo fenomenal. Estoy muy contento, me lo he pasado bien. Ha sido una nueva experiencia para mí, ha sido muy bonito, me he divertido mucho. Muy divertido, ¿sí? No sé si he hecho buen tiempo, pero divertido sí que es. Como siempre, a disfrutar del sábado, a disfrutar de las carreras. Aquí tenemos el crack de los catacracks. Lo importante hoy aquí es divertirse. Ha merecido la pena venirse desde Madrid. Sin ninguna duda, el auténtico dominador de esta edición 2011 ha sido Marc Gutiérrez. Todos sabemos que Guti es el especialista del hielo, es una persona con mucha experiencia y con muchas manos. Guti ha dominado todas y cada una de las carreras con una conducción impecable. Siempre es un piloto rapidísimo sobre esta superficie y lo ha demostrado en esta edición. Las G-Series BPA 2011 llegan a la última carrera con un gran éxito de participación y espectáculo. Este fin de semana, el circuito de hielo del Paz de la Casa es el centro del motor nacional con pilotos de la categoría de dos veces campeón del mundo de rallies Carlos Sainz y el ganador del Dakar, Joan Nani Roma, disputando las primeras posiciones con el gran dominador del certamen, Marc Gutiérrez. Las G-Series BPA son adrenalina y gasolina por todo lo alto. El semáforo se pone en rojo y los pilotos se preparan para dar gas. Empiezan las G-Series. Recordando un poco, son unas ruedas parecidas a las que se ruedan en Monte Carlo, un poquito clavo y bien divertido, cortito. Aquí no hay grip, la conducción es distinta, aparte los clavos que le damos son unos clavos pequeñitos, por lo tanto hay poco grip, derrapas mucho, tienes que intentar derrapar lo mínimo para hacer un buen tiempo. Para nosotros ahora estamos rolando la temporada, dentro de poco creo que voy a tener definido lo que voy a hacer en los rides y a partir de entonces trabajar ya para el Dakar 2012. Volkswagen todavía no ha dicho qué va a ocurrir, si van a volver, si no van a volver, qué planes deportivos tienen y por lo tanto pues yo estoy un poco esperando a que decidan. En la parrilla de salida Ferran Fon, Conforte RS sale con la pole, seguido de los Peusotevo de Isidralo, Antavit Arroyo y Ferran Naudi que esperan con hambre de victoria el semáforo verde. Pero en el arranque Ferran Fon asegura la primera plaza a final de recta a pesar de la presión de sus perseguidores. Las primeras posiciones de carrera están muy disputadas. Ferran Fon y su Ford Fiesta RS llegan al final del campeonato en un estado de forma excepcional. Isidraloan en segunda posición se pone a rebufo del líder pero un error en la curva de entrada recta casi le hace perder la segunda posición en favor de David Arroyo en el momento en el que el Mitsubishi Col de Sintu Vives tiene que abandonar la carrera al colisionar contra el talud. En el ecuador de la carrera David Arroyo exprime todo su pilotaje para ponerse a rebufo de Isidraloan en segunda posición y luchar por la victoria en un apretado grupo de cabeza de tres pilotos. Ferran Fon con un pilotaje muy agresivo mantiene la cabeza de carrera con un Ford RS más pesado que los Peusotevo de Loan y Arroyo. Pero Isidraloan y David Arroyo mantienen intactas sus opciones a la victoria presionando a Fon en todo momento para propiciar un error de su rival. En la última curva Isidraloan intenta colarse por el interior a Ferran Fon pero este repele el ataque y se adjudica una victoria muy merecida. Es totalmente nuevo para mí, la primera vez que cojo un turismo así en serio, la primera vez encima que lo hago en hielo, es muy nuevo para mí todo, pero he venido aquí a aprender, a pasármelo bien y ya está. Los del equipo han trabajado por la noche para poner un poco el setup de nieve y disfrutar de las cosas que pasan y son divertidas. La segunda final de la noche se espera con mucha expectación ya que reúne a grandes dominadores del certamen como Marc Gutiérrez, Joel Fon y Agustí Alvareda con nombres míticos de la escena como Carlos Sainz y Joan Nani Roma. Guti sale con la pole seguido de Joel Fon, Nani Roma en tercera posición y Carlos Sainz parte desde una lejana sexta plaza. En la salida Guti se asegura la primera posición al llegar a la parabólica, seguido de Joel Fon y Nani Roma. Sainz, que viene de la sexta plaza en parrilla, gana dos posiciones y se coloca detrás de Roma. Desde el principio Guti impone un ritmo inalcanzable, consolidando vuelta a vuelta la primera posición. Por detrás, Nani Roma y Carlos Sainz entran en una dura lucha por el tercer peldaño del podio. Nani aguanta muy bien la presión del doble campeón del mundo con un pilotaje agresivo y espectacular. Pero Sainz no se queda corto enseñándole a Roma el morro del Ford RS en cada curva. La velocidad sobre hielo de las G-Series BPA hace vibrar al público con una carrera muy emocionante. El líder de las G-Series BPA, Marc Gutiérrez, se afianza con su Proto Peugeot Evo en una cómoda primera posición. El Mitsubishi Colt de Nani Roma sigue en tercera posición, pero Sainz se le tira encima en cada frenada. Mientras, Guti se distancia definitivamente hacia la victoria. La difícil curva de entrada recta será definitiva para el podio final. Roma, con la presión de Sainz detrás, se abre demasiado y se engancha en el talud exterior, lo que le obliga a abandonar la carrera. A partir de ahora, Sainz tiene pía libre para la tercera posición final. En la vuelta final, Marc Gutiérrez no tiene rival gracias a un pilotaje magistral y a un dominio total de la conducción en hielo que le han coronado como campeón de las G-Series BPA 2011. Marc Gutiérrez celebra la victoria dando gas y deleitando al público con sus trompos. En la entrega de premios, Marc Gutiérrez ocupa la primera posición por delante de los hermanos FON. Ferran acaba segundo con el Ford RS y Joel, con el Peugeot Evo 3, sube al tercer peldaño del podio. Creo que ha sido perfecto el campeonato. Yo estoy muy contento de cómo ha ido, muy contento por el equipo, porque hemos trabajado mucho. Creo que se ha visto hoy claramente, el nivel de aquí creo que es bastante alto. Este año que viene, chao. La quinta carrera de las G-Series BPA 2011 ha culminado un campeonato espectacular donde hemos visto a los mejores especialistas de la velocidad sobre hielo y grandes pilotos de la escena consagrando a Marc Gutiérrez como ganador del título de las G-Series BPA 2011. ¡Nos vemos el año que viene! ¡Suscríbete al canal!